Hola, bienvenidos a Curiosidades. Soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora con notas bastante curiosas. Y vamos a empezar con la historia de una persona que llegó a Costa Rica hace 15 años y se trajo consigo la comida gourmet. En Venezuela de vez en cuando daba clases de cocina a mis amigas, que me pedían que les diera clases de cocina, pero era mi hobby y aquí se convirtió en mi profesión. Cuando llegó a Costa Rica no podía ejercer su carrera. Así nació la idea de cocinar. Cuando llegamos a Costa Rica hace 15 años empezamos a ver qué podíamos hacer aquí, porque originalmente yo soy arquitecto, entonces la arquitectura no la podía ejercer. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, sé cocinar. Entonces empezamos a ver que aquí no había lugares con productos más finos, más gourmet y no había sitios de comidas para llevar. Entonces decidimos incursionar en ese campo y pusimos a punto. Luego del éxito en la cocina vieron la necesidad de un lugar donde sus clientes pudieran realizar eventos y probar todas las recetas de Alexandra. La gente empezó a decirnos que por qué no teníamos un sitio donde pudiesen hacer sus fiestas, que pudiesen llevar la comida de aquí. Entonces fue cuando empezamos a buscar dónde hacer un salón de eventos. Y porque aquí todos los eventos básicamente se hacían en hoteles, no había sitios para eventos o muy pocos sitios para eventos. Entonces así nació Campo Lago cuando conseguimos ese terreno tan bello. Nació Campo Lago para que pudiésemos hacer los eventos con la comida de a punto. Es curioso cómo en la vida llegamos a hacer cosas que no teníamos ni siquiera planeados. Por eso es que yo siempre digo que yo soy arquitecto de profesión y chef de corazón. Y dejamos esta historia a un lado y pasamos a otros temas porque el porcentaje de animales en la tierra, mar, aire ha disminuido rápidamente desde 1970 y nos tiene en alerta a todos. Las estadísticas son crudas y alarmantes, dicen los expertos. Las poblaciones de mamíferos, aves y peces disminuyeron entre 1970 y el año 2014 en un 60% a nivel mundial y en los hábitats de agua dulce la cifra es de alrededor del 80%. El informe señala que no es de extrañar que la actividad humana sea la principal culpable. La actividad humana es el motor de las disminuciones que estamos viendo, principalmente nuestra demanda, nuestra creciente demanda de alimentos, energía y agua. Esa actividad está impulsando el cambio climático, dicen los autores, pero afirman que hay lecciones que podemos aprender de cómo el mundo se unió para actuar en la reducción de los gases de efecto invernadero. Cuando pensamos en cómo respondió el mundo a la amenaza climática y forjamos un pacto en París en 2015 para abordar el cambio climático, necesitamos un acuerdo similar a nivel mundial para las personas y la naturaleza. Para ayudar a que la vida se recupere, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre hace un llamado a los gobiernos para que firmen un convenio sobre la diversidad biológica en 2020. El objetivo es crear un camino para conservar los lugares silvestres del mundo y revertir la disminución de la biodiversidad del planeta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora vamos a ver cómo un bus permite que sus pasajeros respiren aire más fresco en el Reino Unido. Este autobús no solo reduce la cantidad de automóviles en la carretera, sino que también limpia el aire a medida que avanza. El filtro del techo está a prueba en una ruta en Southampton, dejando el aire detrás del autobús más limpio que el aire del frente. Los autobuses son parte de la solución para la calidad del aire, mucho, mucho más, porque sacan muchos autos de la carretera. El autobús en el que estamos ahora puede llevar a unas 60 personas, en comparación con una o dos personas a menudo en un auto diésel moderno. Sin embargo, este autobús emite partículas menos dañinas que un moderno diésel. Por lo tanto, no hay duda de que somos parte de la solución y el filtro nos permite contribuir un poco más. Tres ventiladores eléctricos extraen aire a través del filtro del techo que podría eventualmente ser bombeado al autobús para los pasajeros. El filtro no está ahí para limpiar el escape del autobús, al ser un autobús Euro 6 que está muy limpio. Pero la contaminación y en particular los contaminantes PM10 provienen de muchas fuentes. No se trata solo de caños de escape. Por ejemplo, provienen de neumáticos, de las estufas de leña, todo tipo de cosas que no están relacionadas con los motores de los vehículos. Así que vamos a limpiar todo ese material, posiblemente limpiando más de nuestra atmósfera. Los diseñadores del filtro Paul Aerospace dicen que eliminará más del 99% de la contaminación que pasa a través de él. Henry Llanos, Voz de América. La tecnología y la innovación llega a cualquier sector. Vamos a ver las nuevas tendencias en construcción. Hay nuevas tecnologías como el tema de uso de robots en la construcción, domótica y maquinarias que ayudan también a hacer inspecciones. Como por ejemplo, te puedo mencionar que utilizamos una técnica de perforación con drones y con el tema de robots que permiten ver o visualizar la infraestructura por debajo de la tierra y ver las fallas que pueden haber. Los paneles solares nos ayudan a reducir la carga energética del edificio. Estamos ayudando a reducir el 10% de la carga energética en el uso de las áreas comunales. En nuestros ambientes, en cada uno de nuestros apartamentos cuentan con iluminación natural. Esto con ayuda de grandes ventanales que tenemos con acceso a balcones. Entonces, esto hace también que cada apartamento tenga una buena iluminación y ventilación. Esto concebido desde la parte de diseño. Hacemos una pausa, pero no se vaya porque seguimos con más notas curiosas. Una de ellas es una empresa, bueno, dos empresas que crearon paquetes de papitas biodegradables y una máquina que mata piojos. Este es un tema que le va a interesar a las familias. Ya venimos. Ahora vamos a ver una empresa noruega que busca aprovechar el CO2 para impulsar el cultivo de peces. Veamos de qué se trata esto. La piscicultura es vital para la economía de Noruega. Pescados, como estas truchas, se alimentan principalmente de harina de pescado hecha de peces capturados en la naturaleza y sus derivados. En otras palabras, los peces menos útiles están siendo utilizados como alimentos para la variedad de cultivo más deseable. Noruega incluso ha enviado barcos a todo el mundo para aspirar el krill de las aguas antárticas y convertirlo en alimento para peces. La empresa noruega, CO2 Bio, dice que esto no es sostenible. Ha desarrollado un método en que el dióxido de carbono liberado por esta refinería puede usarse para alimentar algas que crecen en un invernadero cercano. No es sostenible para el futuro como lo hacemos hoy, utilizando peces del mar. Si podemos llevar algas a un sistema terrestre y producirlas, por ejemplo, en un invernadero, sería mucho, mucho mejor. Tomamos el CO2 de la refinería y lo usamos para la producción de algas y biomasa, para producir ácido omega-3 para la industria pesquera, que se usará como alimento para los peces y más adelante para la gente. También se están utilizando los métodos para cultivar algas utilizando otros desechos y subproductos. Producir suficientes algas para satisfacer las necesidades de la industria piscícola es el mayor desafío de CO2 Bio. Para dentro de 10 años, quiere aumentar la producción a 100.000 toneladas. Luis Alberto Facal, Voz de América. Entramos a temas de salud y algo bastante impactante es que un joven de 13 años crea una herramienta para que los médicos localicen el cáncer de páncreas. Este niño de 13 años ha creado una herramienta para los médicos en la lucha contra el cáncer de páncreas. Rishab Jain de Portland, Oregon, ganó recientemente el reto de jóvenes científicos de Discovery Education 3M por su invención. Mi herramienta se llama Sistema de Aprendizaje Profundo de Cáncer de Páncreas y utiliza inteligencia artificial para mejorar los tratamientos de cáncer de páncreas en la actualidad. Durante un tratamiento de radioterapia guiada por resonancia magnética, los médicos pueden usar mi herramienta para saber exactamente dónde está el páncreas, para que luego puedan aplicar la radiación de una manera más efectiva, de modo que los errores para golpear otras células u órganos sanos potencialmente se reduzcan aún más. No es fácil llegar al páncreas e incluso si se puede detectar un tumor antes de que sea demasiado grande, requiere una cirugía complicada para extirparlo. Incluso a radiólogos entrenados a veces les puede tomar horas para ubicar dónde está debido a la cantidad de órganos en el área, especialmente porque el páncreas está oculto detrás de otros órganos. Es un órgano difícil de llegar y difícil de alcanzar. Jane dice que su herramienta puede detectar el páncreas al instante. Con parte del premio de $25,000 dólares del concurso, él quiere desarrollar la herramienta prototipo en una solución de trabajo real y asociarse con hospitales para comercializar su invención. Henry Llanos, Voz de América. Realmente impresionante que este joven lograra tal logro sobre el cáncer de páncreas. Ahora pasamos a otros temas. Y es que dos empresas británicas crearon un paquete de papitas que es totalmente compostable. Las papitas fritas son el bocadillo favorito del Reino Unido, donde millones de bolsas se consumen a diario. Pero hay un inconveniente, y no solo para nuestras cinturas. Las envolturas de película de plástico metalizado no son reciclables y ensucian las calles y los mares de Gran Bretaña. Dos agricultores británicos de papas quieren ayudar. Han ideado bolsas crujientes lanzados bajo su nueva marca, Two Farmers. La película es esencialmente muy similar en apariencia, pero se ha creado a partir de pulpa de madera de eucalipto hecha en una película de celulosa en capas. Dos capas aquí, una capa exterior y una capa interior metalizada. Una vez colocados en un compostador doméstico, los paquetes se descomponen en seis meses. Hace siete semanas, estas bolsas tenían papitas dentro. Ahora se biodegradan mientras se usan para cultivar árboles pequeños. Las papas proceden de su granja cercana, y los socios están orgullosos de sus credenciales ecológicas. Tenemos energía renovable en la granja en forma de un digestor anaeróbico en el que estamos produciendo gas con los productos que cultivamos en la granja. Ese gas hace funcionar un motor para generar electricidad. La empresa es de pequeña escala, pero planea expandirse cuando se propague la noticia. Una nueva inversión que contiene una tercera capa pronto estará disponible para la exportación al extranjero. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Ahora vamos a la nota que le interesa a las familias, y es que una empresa israelí mata los piojos y sus huevos utilizando tecnología de ultrasonido. Rascarse la picazón causada por los piojos es una verdadera molestia. Tanto los padres como los niños odian los pesticidas y los peines de dientes finos, que son los únicos tratamientos actuales. El desarrollador israelí Parasonic dice que su dispositivo portátil utiliza tecnología de ultrasonido de una manera nueva e indolora. El dispositivo envía ondas ultrasonicas de baja intensidad a través del cabello por medio de sus anchos dientes metálicos. Estamos utilizando la tecnología de ultrasonido en una intensidad extremadamente baja, pero debido a la estructura de los piojos y tienen estos diversos cascos, realmente resuenan en la frecuencia que aplicamos. Por suerte, encontramos una sola frecuencia que se aplica tanto a los huevos como a los piojos, y fractura mecánicamente los piojos. Los dientes están cubiertos con un cargador de plástico desechable, que recoge los piojos y los huevos muertos, y se desecha después de cada uso. La compañía dice que la tecnología de ultrasonido es segura para el uso con niños, y ya se aprobó en Estados Unidos, y se espera que Europa lo haga pronto. Los piojos son la segunda epidemia más grande del mundo. No existe una solución eficiente para el problema de los piojos en el mundo. Parasonic dice que sus ensayos clínicos muestran una eficiencia de más del 95%. Los padres en Israel y en todo el mundo estarán ansiosos para probarlo, cuando se lance a mediados de 2019. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una maravilla la tecnología que ahora sea tan fácil tratar las epidemias de piojos. Pero bueno, vamos a una pausa, y no se vayan, porque al volver vamos a ver perros que están entrenados para detectar la malaria. Seguimos con más en curiosidades, y es que el mejor amigo del ser humano tiene una nueva tarea, y es detectar la malaria. Así es como funciona el estudio. A ciertos niños en Ghana, algunos de los cuales tenían malaria, y otros que no la tenían, les dieron calcetines para que los usaran por una noche. Luego, perros entrenados trataron de identificar los calcetines que tenían evidencia del parásito de la malaria. Hay evidencia acumulada de que las personas que tienen parásitos de la malaria tienen olores específicos. Tienen un olor diferente al de otras personas, y lo que es más importante, los mosquitos se alimentan preferentemente de personas con malaria. Entonces, si los mosquitos pueden hacerlo, ¿por qué no los perros? Perros como Freya, entrenados por el grupo de perros de detección médica, pudieron identificar la malaria correctamente el 70% de las veces. Y Steve Lindsay dice que esto podría conducir a formas nuevas y realmente efectivas de detener la propagación de la malaria. Si te estás acercando realmente a la eliminación de la malaria, y estás tratando de encontrar esos puntos críticos y quién está infectado, en lugar de examinar a todos, los perros podrían ser lo suficientemente buenos para ir a las aldeas y encontrar gente. El equipo de detección médica también está trabajando con MIT para crear una especie de nariz electrónica que podría hacer lo que hacen los perros, pero dice que las narices de los perros son tan sensibles que la tecnología aún no existe para igualar su capacidad de olfateo. Henry Llanos, Voz de América. Y en otro tema de salud, muchas personas confunden el resfriado con la gripe, pero son bastante diferentes porque la gripe en el 2017 cobró la vida de cerca de 80 mil personas, entre ellas 180 niños en Estados Unidos. Un hospital de Florida encuestó a los padres y descubrió que un número significativo de padres están mal informados sobre la vacuna. Los médicos recomiendan la vacuna contra la gripe porque sabemos, según la ciencia, la investigación y los hechos, que es la mejor manera de protegerse y proteger a su familia contra la gripe. La encuesta halló que un tercio de los padres consultados no cree que la vacuna funcione y más de la mitad dijo que los niños pueden contraer la gripe con la vacuna, lo cual no es cierto. Las partes del virus que se usan están completamente muertas, por lo que no puede contraer la gripe con la vacuna contra la gripe. La encuesta también encontró que alrededor del 28% de los padres creen que la vacuna contra la gripe puede causar autismo. Sabemos que la vacuna contra la gripe es segura. No puede contraer el autismo de la vacuna contra la gripe. No es una conspiración para que los médicos recomienden la vacuna contra la gripe. Los científicos intentan descubrir qué cepas de gripe probablemente circularán en un año determinado, pero incluso, si adivinan mal, la vacuna aún ofrece cierta protección. Los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan vacunarse antes de que comience la temporada de gripe. Ayuda a proteger a los vacunados, así como a los bebés que son demasiado pequeños para recibir la vacuna. Henry Llanos, Voz de América Antes de finalizar el programa, vamos a ver una nota no muy positiva, en realidad es nada positiva, y es que Yemen está en peligro por verse afectado por una hambruna sin precedentes. Los civiles que huyen de los combates entre el gobierno y los rebeldes hutíes se enfrentan a una grave escasez de alimentos. Los niños están desnutridos hasta el punto de la inanición, y en algunas zonas se están muriendo de cólera y dipteria. Mi hija se enfermó de repente. Tratamos de cuidarla para que recuperara la salud en el vecindario, pero dos días después, ella murió. Cuando la enterramos, su hermano se había enfermado, así que lo llevamos a Saná, pensando que lo curarían, pero también murió. Mark Lowcock, funcionario humanitario de Estados Unidos, dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que muchas muertes en Yemen están relacionadas con el hambre. También sabemos que muchas muertes están ocultas. Solo la mitad de los establecimientos de salud en Yemen están funcionando, y muchos yemeníes son demasiado pobres para llegarse a los que están abiertos. Lowcock afirmó que, según una estimación anterior, 130 niños menores de 5 años morían todos los días en Yemen por hambre y enfermedades extremas, y que la situación está empeorando. Mi consejo para usted es que aquí hay un peligro claro y presente de una gran hambruna inminente que envuelve a Yemen. Lowcock advirtió que toda la población está en peligro de morir de hambre si la lucha no se detiene, y que la ayuda humanitaria no podrá alimentar a 29 millones de yemeníes. Henry Llanos, Voz de América. Es realmente impresionante cómo con tanta tecnología, innovación, iniciativas para evitar que se mueran de hambre muchas personas a este país, esto no está llegando por culpa del conflicto bélico que vive desde hace ya muchísimos años. Pero bueno, para finalizar con algo un poco más positivo, en curiosidades vamos a ver las imágenes de Costa Rica, que es el país más feliz, ecológico, verde y sostenible del planeta, según Happy Planet Index, o Índice del Planeta Feliz, que mide el desarrollo de los países con base en la expectativa de vida, la percepción subjetiva de felicidad y la huella ecológica. Este rango del país más feliz se fue dado a Costa Rica en el 2016, y para este 2019 la Fundación de Nuevas Economías presentará el nuevo índice. Vamos a estar atentos para ver en qué lugar queda este país centroamericano. Me despido de ustedes y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!